Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por liberación. Vamos a orar por liberación. Aleluya. Pastor, pero usted se va después del culto de doctrina. Pero ahora no me voy. Ahora voy a orar de echar fuera de monos. Aleluya. Ya. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. El sábado estaba en Bambamarca. Cantidad de gente. Mil aros tremendo. Ayer he estado en Chota. La iglesia adelante y atrás. Hay otro local como salieron la puerta hacia el frente de la calle. Hay otro local. Igual al de adelante. Los dos lugares llenositos. Gloria al Señor. En la iglesia de Dios. Los frutos. Por sus frutos se conoce. El árbol. Ya su nombre. ¿Y qué pasó de los nazarenos? No le conté todo, creo, ¿no? La nazarena que, como se llama, enrostró a la miembra de la iglesia pendegotada, la cosecha. Se quedó triste la hermana. Triste. Ya. Y como estaba yéndose, por ahí caminando, creo que, yéndose a su casa. Y ahí dijo. Señor. Para que el diablo no me avergüence. Hazme un milagro. Yo hago un voto de 200 soles. Si yo llego a la casa y los cerdos no están muertos, yo doy mi voto de 200 soles. Llego a la casa y los cerdos vivos. Y los cerdos habían estado muertos. O sea, recién habían muerto. Había parido y estaban muertos. Y la de Nazarena había visto eso. Y le había dicho. ¿Cómo dices que en tu iglesia hay milagros? ¿Por qué no haces un voto? Pues para que Dios te resucite a los cerdos. Y ella sabía que los cerdos estaban muertos. Todos tirados así. Muertos. Y por ahí se fue. ¿A qué se ir a recoger leña? Y se fue pensando. Y dijo. Señor. Yo hago un voto. Si mis cerdos. Yo los encuentro vivos. Yo doy mi voto de 200 soles. Si llego y los cerdos vivos. Aleluya. ¿Y cómo habrá quedado la Nazarena? ¿Cómo habrá quedado? Como una contenciosa y mentirosa. Hija del diablo. Que no conoce a Dios. Es lo que dice la Biblia. Que algunos van a decir. ¿Dónde está tu Dios? Van a querer avergonzarnos. Pero para eso nosotros tenemos que tener fe. Esa mujer tuvo fe. En un momentito. Señor. Yo hago un voto. 200 soles. Si tú haces que mis cerdos resuciten. Yo voy a dar mis 200 soles. ¿Quién me vean? Y llegó a su casa. Y los cerdos normales. Parados caminando. Todos. No sé cuánto ahora sí. Parece son más de 10. Porque hay cerdos que paren bastante. ¿Quién me vean? Por aquí hay una que criaba cerdos. Y por ahí salió preñada la cerda y botó solamente un cerdo. Ya. Y alguien le aconsejó. Creo que fue un veterinario. Y le dijo. Mira. Este animal. Escucha. Y tú dile. Si tú no me das de 12 para arriba. Te voy a vender para que te hagan chicharrón. Dile eso. Y la hermana le dijo. Si tú no das de 12 para arriba. Te voy a vender para que te hagan chicharrón. La siguiente camada. 12 cerdos. Después le volvió a hablar otra vez. Le volvió a repetir para otra camada. Igualito. 12 cerdos. Pero mi hermana no le dijo nada. Nació uno nomás. ¿Quién vive? El veterinario le dijo. Porque la persona le llamó. ¿Por qué mi cerdo solamente me ha dado un cerdo? Y el veterinario. Estos animales son así. Tú dile esto. Y vas a ver. Y le dijo. Y vinieron los cerdos. ¿Quién vive? Aleluya. Increíble. Increíble. Ahora, Señor. Entonces. Usted tiene cerdos. También dígale eso. Sobre todo cuando es hembra. Si es macho. No le diga nada. No le diga. Te voy a pelar. ¿Ya? Usted le dice. Te voy a pelar. El cerdo no va a comer. De ahí no va a comer. Porque usted ya le dijo. Tal día te voy a pelar. Usted le dice al cerdo eso. Olvídese que el cerdo ni te toma agua. Ni come nada. Hasta que lo pelan. Porque ellos se escuchan. Y si el cerdo escucha a nosotros. No escuchamos la voz de Dios. ¿Quién vive? Imagínense. El cerdo escucha. No habla. Pero escucha. Aleluya. Al cerdo es así. De repente. Algunos sí saben. Otros no saben. A ver. ¿Quién sabe que el cerdo cuando dice que voy a matar no come? Levanta la mano. ¿Quién sabe? Uno sabe. Uno sabe. Por ahí hay otro. El cerdo es así. Usted se va conversando por ahí con alguien. Este cerdo lo voy a carnear tal día. Desde ese momento. No te come nada. Ni te toma nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya le hablaste. Usted quiere carnear a un cerdo. El cerdo no le diga nada. Hasta que usted lo hace. Porque el cerdo escucha. Y no te come más. Que me vean. Se pone triste. O sea. Ya pues. Ya quieres pelarme tal día. Ya. Pero yo no te voy a comer nada. Para no engordar. Aleluya. Y me comas gordito. Nada. Me vas a comer pero flaco. ¿Qué es su nombre? Aleluya. Tenga cuidado. El cerdo escucha. Y váyase pensando. Si los cerdos escuchan. ¿Y yo? ¿Y yo? Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar? Para sanidad. Vamos a orar por liberación. Cierra tus ojos. Comienza a decir. Y lo...